El gobierno de Guatemala informó este miércoles que se detectó el primer caso de la viruela del mono en su territorio, específicamente en un hombre de 31 años que se contagió con personas extranjeras. El ministro de Salud Pública guatemalteco, Francisco Coma, confirmó el primer caso comprobado de dicha enfermedad en el país centroamericano. Lo anunciamos oficialmente, desgraciadamente sí tenemos ya un caso confirmado y tenemos un caso descartado y tres casos en estudio, esperamos haberlos visitado probablemente el día de hoy. No tenemos todos los detalles, sabemos que es una persona que estuvo en contacto en el extranjero hoy, digo, en Guatemala, con un extranjero. Así que bueno, recordemos cuáles son los días de transmisión y sobre todo recordarles que la población en mayor nivel de riesgo, los pacientes inmuno comprometidos. ¿Y esa persona ya está recibiendo tratamiento privado o público? Esa persona está recibiendo tratamiento, el aislamiento a su casa, el tratamiento es convencional, el paciente es gestable y básicamente está el seguimiento, a darle seguimiento a su hospital. ¿Y por lo que se ha visto a nivel internacional, cuántos días más o menos tiene que estar la persona aislada? Mire, no tengo yo los datos exactos, pero usualmente se les da seguimiento y se les mantiene en aislamiento hasta que desaparecen las lesiones y los síntomas. ¿No hay problema de que se pueda expandir esto? Sí, mire, lógicamente, como cualquier otra enfermedad, entonces recuerden que por eso habíamos emitido las alertas epidemiológicas y la estructura de estas alertas fue que permitió detectar estos casos. Entonces todo el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Privado de Salud es para... Guatemala es el tercer país de Centroamérica que registra un contagio de viruela del mono, ya que con anterioridad fue reportado en Costa Rica y en Panamá. También conocida como viruela símica, la Organización Mundial de la Salud ya la ha declarado como una emergencia sanitaria debido a que más de 70 países tienen contagios de la enfermedad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.